...en la mujer se origina por el crecimiento rápido y desordenado de las células que revisten los conductos de la mama y si no es tratado de manera temprana puede avanzar hacia otras regiones del cuerpo, principalmente los ganglios linfáticos axilares. El doctor Roy Bernard se especialista en atender pacientes con cáncer de mama y realizar controles. Y hoy lo tenemos aquí en el estudio. Agradecerle muchísimo, doctor, que se haya tomado estos minutitos porque sé que está muy ocupado. Pero bueno, queríamos hablar de este tema. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y agradezco que realmente tengan la preocupación de tener esto en cuenta en la agenda porque es un mes muy especial para nosotros, para todo lo que nos dedicamos a la patología mamaria. Exacto. Que es de concientización para la prevención en la detección precoz de esta enfermedad. Tal cual. Que cada vez la incidencia es más alta. Uno va viendo en el transcurso de los años y la experiencia nos muestra que la incidencia va aumentando y todavía no se encuentra muchas veces en alguna circunstancia una cura definitiva. Claro, pero la prevención, ahí está la palabra, ¿no, doctor? Sí. La prevención, hay tres tipos de prevención. La prevención primaria, que es todo lo que uno puede hacer con el estilo de vida y con diferentes situaciones que ayudan a, digamos, a que no se desarrolle la enfermedad. Bien. A que no se mute esa célula y se produzca el tumor y llegue a los ganglios, como bien decías, como introducción. Sí, sí. Después está la prevención secundaria, que por eso es este mes, para recordarle a todas las mujeres que a partir de los 35 años, inclusive entre los 35 y los 40, tienen que realizar su primer mamografía. Bien. Su consulta, su control con su ginecólogo, mastólogo, la doctora, el doctor que tengan de cabecera como ginecólogo y hacer su primer mamografía. Y además, además de eso también, lo otro importante es que si ellas tienen antecedentes familiares como prevención secundaria, tienen que empezar 10 años antes de la edad en la que la mamá, la abuela o el familiar haya tenido la enfermedad. Exacto. Y el control es, ya sea la asistencia al médico para que la revise, la examine, le pregunte ciertas cosas, y para hacer los estudios de screening, de control, como la mamografía y la ecografía. Decir justamente que una persona, digo, que va a hacerse su primera mamografía, su primer control, como usted lo decía, doctor, y se detecta algo recién iniciado, ¿se puede tratar? Sí, se puede tratar y es justamente, por eso la detección precoz, que es la prevención secundaria, cuando ya se produjo la enfermedad, pero se detectó precozmente, es lo que hace que tenga una alta chance de curación. Inclusive cuando es detectado en estadios iniciales, tiene más de un 90% o más alto de curación. Entonces, por eso es tan importante la concientización de decir, bueno, hago mi chequeo, mi control, inclusive en detección de enfermedades que todavía no son palpables, o nódulos, o imágenes que se ven en los estudios que no llegaron a palparse ni por la paciente, ni por la mujer, ni tampoco, digamos, por el especialista, ¿no? Claro. En el caso en particular, doctor, decir, de a los 40, decía usted, pero una persona que no tiene antecedentes familiares, ¿luego con qué asiduidad tendría que hacerse ese control? Bien, a partir de los 40, entonces, 35 o 40 años es la primera mamografía. Entre los 40 y 50 años se aconseja por lo menos cada dos años. Y a partir de los 50 años, la idea es que, por lo menos una vez por año, se haga su mamografía, ¿no? Y con la consecuente consulta. Por supuesto. Esto es más que importante, digo, porque es prevenir, de alguna manera, más allá de que uno, o la señora seguramente que me está viendo en este momento, pero también esto afecta a los hombres, ¿no? El 1% de los hombres, de los varones, puede tener cáncer de mama. También puede pasar. Sí, sí. Digo, por allí, pero lógicamente, como es más asiduo a la mujer, por ahí se hace mención a esto. Doctor, ¿la paratología hoy, la tecnología, acompaña todo esto? Totalmente. Ha cambiado muchísimo las instituciones de esta ciudad, las instituciones de ciudades cercanas, Libertador San Martín, Paraná, tienen equipos de alta resolución, con muy buena resolución, en la cual realmente la calidad de la imagen hace que se detecte lesiones y cosas que antes no se lograba ver con las mamografías anteriores, con los equipos anteriores. Inclusive, ahí se suman estudios como son la resonancia magnética de mama. Hay otros estudios que, por ejemplo, en Semener, ¿no? Que hay para hacer esos estudios que realmente aportan muchísimo al diagnóstico precoz. ¿La mamografía, para la señora, es muy invasiva? Es un estudio molesto, no vamos a negar, porque apretan el tejido glándular mamario, pero es un estudio tolerable. Tolerable se tiene que hacer en diferentes momentos. ¿Se inyecta algo en el cuerpo, doctor? De rutina, no. Excepto que uno ya tenga la certeza que hay una lesión y quiere ver si hay alguna otra lesión o más, se puede inyectar a veces un contraste, pero de rutina no es necesario hacer nada. Dura 5 o 10 minutos el procedimiento, es molesto porque comprimen, pero como es de tan alta resolución, como me he contado hoy las pantallas que tienen ustedes, y felicito por eso, la misma la calidad de las imágenes hoy. Entonces, no es necesario apretar tanto el tejido y entonces no lo hace tan dolorido el estudio, ¿no? Ahora vamos a derribar mitos, si le pareció, le pregunto y usted me dice sí. Disculpe por ahí la pregunta, ¿no? Pero digo por allí, las personas que no han tenido familia, que no han dado de amamantar, ¿están más propensas a tener o no? Sí, hay ciertos, digamos, factores de riesgo que son modificables y hay otros que son inmodificables. Ese es uno modificable, porque si uno, por ejemplo, logra tener un hijo porque quiere o busca un embarazo y logra dar el pecho, tiene un factor protector, la lactancia es un factor protector. Hay otros que son inmodificables, por ejemplo, la edad, a medida que va transcurriendo, la edad de la persona, de la mujer, por ejemplo, al envejecer, envejecen las células y ahí tiene más riesgo de tener cáncer de mamá. Pero, para responder, sí, el amamantar favorece o reduce el riesgo, digamos, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con no tener hijos, por ejemplo, o no poder dar de mamar, son factores que no protegen, digamos, ¿no? Que aumentan. Tener siliconas, ¿arriesga, no arriesga? Nada, no afecta en nada, es un mito, no genera que puedas tener cáncer, nada. Simplemente genera que cuando hagas los controles tenga que ser un poco más exhaustivo para no perderse nada y poder ver bien detrás de la prótesis que no haya ninguna lesión. Ahora voy más atrás en el tiempo con la pregunta, usar sostén, ¿hace que esté más propensa o no? Nada, tampoco. Digo, yo le pregunto porque, bueno, por así la señora se está preguntando. Ahora por ahí puede haber alguna moda de muchas chicas que les genera cierta incomodidad y que no usan, no modifican, ni que sea con aros, con alambre, ni los desodorantes, que también en una época se decían que los desodorantes, tampoco, es realmente un mito urbano que no hay nada científico que esté relacionado con eso. Lo bueno que ha dicho usted, si hay una persona con ya otra, en su familia, una persona que ha tenido justamente esto del cáncer de mamá, sí está más propensa. Sí, cuando hay antecedentes familiares el riesgo es mayor y obviamente por eso ahí es un grupo etario que se debe controlar un poco más, digamos, más estricto. Inclusive hay estudios que se pueden hacer, estudios genéticos, para ver si existe o no una predisposición genética, alguna mutación genética. Para que vos tengas una idea, más o menos del 100% de los cánceres de mamá, el 70% en realidad, digamos, no tiene antecedentes familiares. Claro, para tener en cuenta. La mayoría. Para tener en cuenta. Un 20, 25 sí tiene familiares de primero o segundo grado, por ejemplo una tía, una mamá que tuvo. Y el 5 al 8% sí tiene una mutación genética que tiene riesgo de tener cáncer de mamá. El caso, por ejemplo, muy conocido con el cual se hizo muy famoso, digamos, mucha publicidad, Angelina Jolie, que se hizo un estudio genético porque ella había tenido su madre y su hermana fallecidas con cáncer de mamá. Claro. El tamaño de la mamá. Sí. Por así hay señores que dicen, no, pero yo no tengo un tamaño importante, a mí no me puede pasar. ¿Es lo mismo? De hecho... ¿Puede pasar? Sí, 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 no importa. De hecho es lo mismo en el hombre. El hombre no tiene glándula mamaria generalmente como la mujer y puede tener tumores y cáncer de mamá. Porque pasa, digamos, lo he escuchado, pero hay que decir, no, pero a mí no me puede pasar. Sí puede pasar. Sí, sí. Sí puede pasar. Y por eso no, no, no tiene nada que ver el tamaño. Por ahí sí, digamos, en mujeres que no tienen mamás grandes, por ahí puede generar que lo diagnostique ya cuando notó un nódulo o algo, un bulto más fácil que en una mujer que tiene una mamá de mayor tamaño. Claro. Pero no, es un mito popular total, digamos. Y en cuanto a la prevención, usted decía, ¿cómo puede la señora que está viéndonos en este momento, por allí prevenir esto? Usted decía con el tema de la vida saludable. Sí. Es una muy importante. Pero también en el físico, digo, por así palparse. Sí, sí, esto ayuda mucho. Básicamente es el estilo de vida saludable porque los factores desencadenantes son una dieta rica en grasas, que eso transforma en estrógenos, en hormona que predispone a producir células tumorales, que esas células muten y crezca un tumor y se expanda, también la falta de actividad física, que genera sobrepeso y bueno, el alcohol en exceso, que la mujer esté ante exposición a hormonas, ya sea porque toma hormonas o porque está expuesta a hormonas en la dieta, en comida y demás, el estrés, el estrés como un factor que no desarrolla el cáncer, sino como un factor que baja las defensas y genera la producción de tumores o el sobrecrecimiento de tumores y el autoexamen, ¿no? Para responder a lo que bien decías, el autoexamen, el conocer la anatomía de su mama, que no cambie la piel, que no haya una induración o un pozo, una profundidad, o aparezca un nódulo en ciertos momentos del mes, después de la menstruación, revisarse, conocer su cuerpo, la axila, revisar la mama, con la sensibilidad del jabón en la ducha, eso es muy importante y aunque a veces no haya nada de lo que uno ve acá atrás de las fotitos de alteraciones, el screening, el estudio que detecta lesiones que todavía ni se palpan. Claro, exacto. Eso es lo más importante, digamos. Tal cual. Doctor, yo le agradezco muchísimo estos minutos aquí, con las preguntas traté de ser lo más claro posible para la señora que está ahí, para que sirva de alguna manera la charla, ha sido realmente muy pedagógica, su entrevista me parece a mí, y bueno, por eso, para eso justamente lo invitábamos aquí, sabemos de esa forma tan coloquial que tiene de decir las cosas, sin quitarle lo profesional de este tema y de lo serio que es, queríamos de alguna manera ayudar, si en este momento hay una señora, en este momento que nos está viendo, y bueno, hacemos que mañana vaya a hacerse el control, sirvió. Muchísimo. Y déjame mencionar simplemente que, digamos, hay una fundación, que se llama Fundación Un Ángel, que ellos con la municipalidad compraron e instalaron un equipo de mamografía, que es un equipo de mamografía que funciona, que está funcionando en el nido, para gente que no tiene recursos. Sí, entonces no es excusa. No es excusa. Entonces, la gente que tiene su obra social le tiene que cubrir su control anual, su mamografía, sí o sí, y otra cosa, la gente que no tiene recursos, en la zona no hay equipos, solamente en Paraná. Sí. El resto de las localidades no tienen equipos gratis. Y acá tenemos en Crespo 1, entonces, es simplemente acercarse y hacer el estudio, usarlo, sin ningún costo para la persona. Está igual. Así que, bien. Doctor, muchas gracias. Gracias a usted y un saludo para la audiencia. Gracias, gracias, muy amable. Y nos dábamos el gusto de hablar con el doctor Roy Bernal, aquí.